Hola amigos, bienvenidos a mi canal Sol Estrella, una estrella en la cocina. En esta oportunidad vamos a preparar unas deliciosas cachapas. Sí, cachapa de maíz. Esto es exquisito y las vamos a rellenar con mantequilla y queso venezolano rallado, queso llanero rallado. Una delicia. Comenzamos agregando los ingredientes en el vaso de la licuadora. Sí, porque esto lo hacemos en la licuadora. Ahora, agregamos dos tazas y medias de maíz desgranado. Es muy sencillo, muy práctico. Agregamos media taza de leche. Y por cierto, si quieres un saludo muy especial, déjame acá en los comentarios de donde estás viendo mis videos y con mucho gusto te dejaré un mensaje en el próximo video. Agregamos media taza de harina de maíz precocido. 20 gramos de azúcar. Media cucharadita de sal. Tapamos y vamos a licuar. Es muy rápido este preparado. Es muy rico. Por cierto, si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar de este y otros videos. Una vez licuado, destapamos. A ver cómo está esto. Buenísimo. Puedes activar la campanita de notificaciones para saber cuándo haya un nuevo video. Pero sin embargo, vamos a agregar 20 gramos de azúcar más. Y agregamos 1 cuarto de taza de harina de todo uso. Harina de trigo. Tapamos, licuamos nuevamente. Y listo. Llevamos a la hornilla un sartén antiadherente, preferiblemente. Yo, en este caso, voy a agregar un poquito de aceite. Lo voy a esparcir con una servilleta, un toallín para evitar que se pegue la cachapa. Agregamos la mezcla. Miren qué precioso se ve esto. Volteamos con mucho cuidado. A ver que no se nos vaya a romper por acá. Para evitar que se rompa, con mucho cuidado, volteamos y aquí está nuestra cachapa. Otros minutitos. Volteamos y le damos otros minutitos. qué delicioso se ve, ¿cierto? Ya le falta muy poco. Ya va a estar lista nuestra cachapa. Retiramos. Sí, ya va a estar lista para retirarla del sartén. Le damos una última volteada y ¡listo! Ya está nuestra cachapa. Le agregamos mantequilla. Esto también se le puede agregar crema de leche o nata. Crema de leche o nata, sí. O también se le puede agregar queso mozzarella, queso gouda. Todo es cuestión de preferencia. Yo, en este momento, lo estoy preparando con mantequilla y queso rallado venezolano. Esto es delicioso. ¡Vamos!